¡Hola a todos! Bueno, antes que nada está todo un poco desordenado y eso es porque estamos haciendo los disfraces de carnaval y aquí está la máquina de coser, por ahí hay una silla bueno, un despiporre pero no pasa nada, lo importante está aquí Hoy tenemos una espectadora aquí con nosotros ¡Hola! Hace poco os puse por Instagram un sticker de preguntas y respuestas para que me hagáis preguntas más originales que las típicas de unga unga ¡Ay, la joma! Se me olvida quitar la joma Tenía la goma puesta, pero ya no tendré la goma Mis perdones Y bueno, que os puse por Instagram un sticker de preguntas y respuestas para que me hicieseis preguntas originales y pues que tengáis así intriga y que queráis saber Ha habido muchas, de las cuales he elegido pues unas pocas Poco voy a hacer aquí el vídeo de media hora para participar en este tipo de vídeos pues si no me sigues en Instagram, poco vas a participar Entonces por aquí te dejo mi Instagram para que me sigas y puedas estar al tanto de estos vídeos y pues de mi vida en sí Así que nada, sin más dilatación Vamos a contestar Bueno, voy a tapar el nombre de todo el mundo porque hay gente que me ha puesto ¡Tapa mi nombre! Otra que no me ha puesto nada, entonces yo lo tapo por si acaso Primera pregunta ¿Te mudarías a una casa con más youtubers? Pues sí, estaría muy guay Si vives con gente que hace lo mismo que tú, quieras que no, pues creas más contenido Es más, no sé, más mejor, ¿no? Tienes más motivación y todas esas vainas, entonces pues sí Ahora no, ahora no Y también me pregunta que si me haría algún piercing y la respuesta es no No me gustan los piercings En la oreja, que lo que son pendientes, en plan aquí, pues sí Pero en la cara y en el cuerpo, pues no me... no ¿En un futuro qué piensas hacer? Pues mira, no lo sé No sé ni qué voy a cenar hoy, como para ver lo que voy a hacer en un futuro, ¿sabes? Pues yo qué sé, supongo que trabajar Tener un novio Y... y casarme Y vivir... Comer perdices y vivir... ¿Cómo es? Vivir perdices y comer perdices Vivir perdices y comer perdices Es básica ¿Qué es lo que más te gusta de un chico? ¡Wow! Pregunta... Pregunta difícil, ¿eh? Ahora mismo no me gusta nada ¡Os odio! No, a ver, no Pues no sé Es que me gustan cosas que nadie tiene Entonces, pues, ¿a qué voy a...? Me gusta la sinceridad, cosa que hay poco Me gusta la fidelidad, cosa que también Me gusta... que sean graciosos Bueno, que sean graciosos, pues algo... Alguno hay ¿Habrá quedada en Madrid? Sí Sí, pero no sé cuándo O sea, vamos a hacer una quedada Yo y más gente, bueno, dos personas más En un sitio cerrado En plan, bien organizado y tal Pero estamos cerrando como que... Bueno, cerrando no Estamos buscando sitio todavía Para que sea como una marca Y os den cositas Y esas cosas O sea que todavía no se sabe la fecha Ni el sitio, ni dónde Pero a ver, va a ver Lo estamos así como que moviendo ¿Tú ves la isla de las tentaciones? No, o sea, me parece un programa Tipo, pues, Gran Hermano y Salome Yo no veo esas cosas O sea, no me... No me aportan nada Y no sé No me gusta ese tipo de marujeo Ni esas cosas Lo vi una vez Para ver, pues, de qué iba Y tanto con Estefanía Estefanía Y digo, ¿qué es esto? Pues lo vi Obviamente entendí que a la gente Le llamase el salseo Porque... Salseo Pero a mí Es que ese tipo de cosas Pues no me aportan nada En mi vida Entonces, pues, no lo veo ¿Qué sois tú y Eloyazun? Amigos O sea, si saco a alguien en los vídeos O en Instagram No significa que seamos novios Ni nada por el estilo Por ejemplo, también me habéis preguntado Que si Martín y yo somos novios No We are only friends ¿Tienes novio? Pues creo que he dejado muy claro Que no Antes ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Uh, viajar ¿Y tú? Viajar Viajar también ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Por lo que he dicho Que no me... No sé ni lo que voy a cenar hoy Como para verme de aquí a cinco años ¡Va a que un mali ven! Me veo con Moni Viviendo en una mansión Y con cuatro chulos No La isla de las fundaciones dos puntos La isla de las jazminten... No La isla de las netaciones ¿Qué le dirías a un ex al que odias? A ver Ex Como tal Tengo dos Y no odio a ninguno Yo me llevo muy bien Con todos los chicos Con los que he tenido algo Bueno Siempre hay excepciones Pero pues mira Pues a las excepciones A la excepción Le diría ¿Qué le diría yo a la excepción? Ah sí Le diría ¿Qué has hecho con mi cepillo de dientes? Es una cosa que me causa intriga ¿Tú querías con tu dientes? Ah, yo lo tiré ¿Ah sí? Ay Me dice Meco Cuando te doy el paraguas Meco Quédatelo ya Ya Total Ya sale el sol Ya no va No va No ¿Cómo te haces las fotos que subes? Me gustan mucho Pues mira, las últimas Aquí tenemos a la creadora Puedes asomarte y decir algo así Hola Puedes asomarte también si quieres No estoy guapa hoy Hola Aquí tenemos a la fotógrafa Y pues nada Pues me las hace ella Las últimas Somos un equipo Es recíproco El team Y pues gracias Oye Qué guay Te he puesto en esta foto Qué ilusión ¿Has sentido que se han acercado A ti por interés? A ver O sea, sí Sí, desde luego que sí Y es más Gente O sea, se nota Porque cuando no consiguen Lo que quieren Se piran, ¿sabes? Me ha pasado hace poco Como una chica Y en Lo que es el sentido amoroso Yo creo que no Y luego sí que hay gente Que se quiere llevar bien contigo Pues rollo Pues yo qué sé por qué Pero si quiere llevar bien contigo Y se nota que te vienen Súper falsas Rollo Hola, no sé qué Me encanta tu outfit Y es como Voy en pijama Gracias Pero gracias aún así ¿Cómo te iniciaste en el mundo de YouTube? Pues Pues buena pregunta O sea Yo empecé con un canal Que se llama Me llaman Jazz Sí, sí Te acuerdas Qué mítico Pero empecé allá por 2012 Porque yo vivía Un poco como que En el culo del mundo Y allí pues no había No, pues no decir que no había No hay ni mercadona Entonces pues yo veía Pues a las típicas A Rubius A no sé quién A Vegetta A Willyrex A mí me gustaba mucho Pues ver sus vídeos Y ya empecé a ver Pues a las típicas Las chicas que hacían vídeos Royale, Rebeca, Stone STC Y pero ya Cuando no tenía Ni 10.000 suscriptores O sea Fíjate tú Y yo dije Me gusta lo que hace esta chica Y pues las demás chicas Que hacían cosas parecidas Que yo creo que han muerto Porque no me acuerdo Quienes eran Y pues me hice un canal Y empecé a subir vídeos Tipo Hola soy Germán Yo ya Pues dejé de subir vídeos Porque no sé Era un poco turbio Y luego me hice un canal Con Eva Con otra chica Y lo dejamos Porque no subíamos vídeos juntas Entonces decimos Pues aquí vamos a subir un vídeo Cada una ¿Sabes? En plan Como no nos hacíamos juntas Pues yo me hago uno por mi cuenta Y ya está Y es este ¿Por qué dejaste tiktok Y ahora lo retomas? Pues mira Porque tiktok Hace un año Empecé a coger Un camino un poco turbio En plan Los fuckboys Fuckboys Y a mí no me molaba ese rollo Para nada Entonces yo no me sentía identificada Con lo que subía la gente Y pues dejé de hacer tiktoks Ahora Que se ha puesto como que más de moda Los vídeos de humor Y yo pues a mí eso sí que me gustan Pues he vuelto Y por eso Porque antes pues como que no me sentía Como tallos ¿Puedes hacer algún día un vídeo de tus fotos de insta? Me encantan Pues muchas gracias Y sí Vamos a hacer ahora mismo un vídeo De fotos de insta Que lo subiremos pues No sé La semana que viene o por ahí ¿Cuál es tu cantante favorita? Besos te amo Cantante favorita como Chica Obviamente Miley Cyrus Hannah Montana ¿Cómo es la vida de un influencer? Pues normal Un poco estresante Por grabar vídeos Porque dices Uy no tengo tiempo Uy no me gusta Uy no me ha quedado bien Y es hoy Y pues que pasa eventos Y poco más ¿Qué haces cuando te reconocen en la calle? Pues no sé Digo Hola ¿Qué tal? No sé Hablo un poco con quien me Y pues me hago una foto Y ya está Cada uno sigue su camino Ojo Esta pregunta me la habéis hecho Muchos Pero muchos Por Youtube Por Instagram Por TikTok Por todos lados Y eres la chica de Netflix De la serie de chica alta O sea Me confunden muchísimo Muchísimo Me confunden muchísimo Con esa chica Bueno Os voy a poner por aquí Comentarios que me han dejado en Youtube De que hay gente que hasta afirma Que soy esa chica O sea Hubo uno que me dijo Eres la chica que Que dejó al rubio alto Por el bajito A que sí Y yo como No O sea Primero porque no mito dos metros ¿Sabes? Y porque no soy inglesa También te digo Se lo enseñó yo a mi madre Y me dijo que Que si Que una vez nos damos Sí Pero que no soy O sea De ahí a afirmar Que soy Pues hay un paso ¿Sabes? Pero no No soy Esa chica Ya sé que tú eres la chica Que besó al bajito Con el ojo morado Y detrás Y dejaste al alto rubio Y también diste un discurso En el baile con tu hermana En la película de Netflix Otro ¿Eres la chica de Talgirl? Te pareces a la protagonista A mi altura Soy yo Y se parece a la chica de Talgirl Sí 25 me gusta Tú eres la de Talgirl ¿Ves? Hay gente que lo admite Y es como No, 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 no soy ¿Te gusta tu carrera? Bueno Este año sí que me gusta Mucho Pero año pasado Estaba yo un poco como que Pero este año pues sí Sí me gusta ¿Sueles invertir tiempo En pensar lo que sientes? No entiendo muy bien esta pregunta Pues sí, sí Te quedas así pensando en ti ¿Sabes? Ah, no, no, no Yo soy muy Muy Está la frase de Pienso, luego existo Y yo soy Existo, luego pienso ¿Sabes? En plan Yo lo hago Y luego pienso en lo que he hecho En plan Por ejemplo Ayer Estamos haciendo un tifra de carnaval Y lo corté Porque dije Lo corto Y cuando lo corté Ya dije Uff A lo mejor no lo tenía que haber cortado Entonces Si me ha salido mal Pues ya busco la solución ¿Qué es lo que más te llamó de tu carrera? Pues mira A mí me gustaba mucho la economía En bachillerato Y yo cuando di economía en segundo Vi que estaba la parte de marketing Que era lo que más me gustaba Y luego dentro de marketing Está la parte pues de Publicidad Relaciones públicas Bueno, la parte de promoción Que es lo que yo hago O sea, comunicación Con el canal Con tal, no sé qué Pues estaba todo como que muy relacionado Y dije Pues mira, pues lo voy a estudiar Y me gustó O sea, me gusta ¿Puedo ser la primera pregunta? Pues... Mira a mí que no Mira a mí que ya Creo que va a ser incluso la última ¿Tapatillas favoritas? Esta No, pues yo que sé Ahora me gustan mucho las botas Tipo estas No sé ya Me gustan mucho las botas Y pues... No sé Esas botas Bueno chicos Ya estaría hasta aquí la pregunta Porque las demás son un poco... Pues... O se repiten O son... Más 18 Y esto es un canal cristiano Aquí no Elquinas guarradas Bueno Si se me escapa alguna Pues se me ha escapao Y pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy No te olvides de suscribirte Si no te has suscrito Obviamente si te ha gustado el vídeo Pues... Pues eso Si no te ha gustado Pues no te suscribas Y tampoco te olvides de seguirme en Instagram Eh... Porque... Bueno Pues si hago más vídeos así Pues te enteras Y también te enteras de pues lo que hago Que a lo mejor no te interesa Que también Pero yo te lo digo por si Y pues abrazo Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo Que creo que va a ser el miércoles ¡Adiós!